Capítulo 4 Eliseo aumenta el aceite de la viuda, promete a un hijo a una mujer su namita, el niño muere y Eliseo le restaura la vida, él hace que el potaje envenenado no haga daño, se multiplican el pan y el trigo para que la gente coma. Una mujer de las esposas de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tu sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para llevarse a dos hijos míos como siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer yo por ti? Dime que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer de allí y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Fue ella luego y se lo contó al hombre de Dios, quien dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y aconteció que un día pasaba el liceo por su nen y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y sucedía que cuando él pasaba por allí, entraba en su casa a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Yo te ruego que hagas un pequeño aposento arriba con paredes y pongamos en él cama y mesa y silla y candelero para que cuando venga a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día pasó él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió allí. Y entonces, él le dijo a Kiesi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando él la llamó, ella se presentó ante él. Y dijo él a Kiesi, dile, he aquí, tú nos has atendido con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Kiesi respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido ya es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, por esa temporada, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo en la temporada que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. Y cuando el niño creció, aconteció que un día salió a donde estaba su padre con los cegadores. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y él dijo a un criado, llévalo a su madre. Y lo tomó y lo llevó a su madre. Y estuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces, ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios y cerró la puerta y salió. Luego, llamó a su marido y le dijo, Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al hombre de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después, hizo un sillar el asna y dijo al criado, Guía y adelante, y no te detengas en el camino por mí, sino cuando yo te lo diga. Se fue pues, y llegó al hombre de Dios al monte Carmelo. Y aconteció que cuando el hombre de Dios la vio de lejos, Dijo a su crado que es, he aquí, allá viene la Tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿Te va bien? ¿Y a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Y cuando llegó a donde él estaba, el hombre de Dios en el monte, Se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el hombre de Dios le dijo, déjala, porque su alma es tan amargura, Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿Acaso pedí yo, hijo, a mi señor? ¿No dije yo que no me engañases? Entonces dijo él a Giesi, Ciñe tus lomos y toma mi vara en tu mano y ve, Y si te encuentras con alguien, no lo saludes, Y si alguien te saluda, no le respondas, Y pon mi vara sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, Vive Jehová y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos, Y había puesto la vara sobre el rostro del niño, Pero no tenía voz ni racionaba, Así que se regresó para encontrar a Eliseo y le dijo, El niño no despierta. Cuando llegó Eliseo a la casa, Y aquí el niño estaba muerto, Tendido sobre su cama. Entonces él entró y cerró la puerta detrás de ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, Y puso su boca sobre la boca de él, Y sus ojos sobre sus ojos, Y sus manos sobre las manos de él. Así se tendió sobre él, Y el calor volvió al cuerpo del niño. Entonces regresó y caminó por la casa de una parte a otra, Y después subió y se tendió sobre él, Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, Llámala a su namita, Y él la llamó, Y entrando ella, Él le dijo, Toma tu hijo. Y ella entró, Y cayó sus pies, Y se postró en tierra después, Tomó a su hijo y salió. Y Eliseo regresó a Gilgal. Había entonces gran hambre en la tierra, Y los hijos de los profetas estaban sentados ante él, Y dijo a su criado, Pon una olla grande y prepara un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, Y halló una viña silvestre, Y llenó su falda de calabazas silvestres, Y regresó, Y las cortó y las puso en la olla del potaje, Aunque no sabía lo que era. Después sirvieron para que comieran los hombres, Pero sucedió que cuando comieron ellos de aquel potaje, Dieron voces diciendo, Hombre de Dios, Hay muerte en la olla, Y no pudieron comer. Entonces, Eliseo dijo, Traed harina, Y la esparzó en la olla y dijo, Dad de comer a la gente, Y ya no hubo nada malo en la olla. Entonces, Llegó un hombre de Balsaliza, El cual trajo panes de primicias, Al hombre de Dios, Veinte panes de cebada y espigas de trigo nuevo, Y Eliseo dijo, Da a la gente para que coma, Y respondió su sirviente, ¿Cómo voy a poner esto delante de cien hombres? Mas él volvió a decir, Da a la gente para que coma, Porque así dice Jehová, Comerán y sobrará. Entonces, Él lo puso delante de ellos, Y comieron y les sobró, Conforme a la palabra de Jehová.